...del Vladimir. A ver entonces cómo va a estar el tema del Veigar en el carril inferior. Ese maldito Veigar, podríamos mencionar incluso. ¿Te la... te... ¿Suena? ¿Suena? Aunque atentos, ¿qué podría cambiar aquí? X-Meet intenta amenazar por el carril inferior. Hace el quiebre de cinturas para poder pasar entre medio del horizonte de sucesos. Nunca queda entregado completamente. Va a terminar cayendo en el carril... La cosa de sangre le había gastado hace unos segundos. Sí, ahora sí lo hace bastante bien. ¡Oh! 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 Se lo lleva en un instante, una combinación. Queda siendo un recurso muy importante, sobre todo, pensando en que se viene esta pelea. Se adelanta con todo, entonces la combinación de X-Meet junto con el Galio. Termina intentando controlar a dos jugadores. La provocación también deja esfuerzo a Damwon. Teleportaciones por todos lados. Llega todo el equipo de Team Liquid. Se van a llevar a Veril en un instante. Queda Showmaker ahora entregado. A ver si es que lo alcanza a controlar. Se alcanza a salir, pero no es suficiente al parecer. Se adelanta con todo ahora. Corje y G controla finalmente a Nuclear y se lo van a poder llevar. ¿O no? Termino utilizando su cronómetro. Le cuesta la vida a Corje y G. Y con este castigo se lo queda a Damwon. A ver si es que lo puede tomar ahora. Se adelanta Veril, pero viene Team Liquid y quiere responder. Es que es la iniciación en contra del Jarvan. Lo van a desaparecer. Alcanza a utilizar su cronómetro. Viene llegando Impact ahora. Mientras tanto, Doblev daño gratis en contra de Showmaker. Se lo terminan llevando tranquilamente. Pero Impact junto con el Smithy quedan críticos en vida. Impact tiene que morir al final. Intenta escapar, pero no lo logra. Y Smithy lo mismo. Teletransportaciones incluso para poder ayudarlo. Así que nada que hacer. Intenta hacer un poco de tiempo, por supuesto. Pero sabe que tiene los días completamente contados. Vamos a ver. Cuidado con el daño. Sí, el daño de Doblev. Ya se empieza a notar bastante. Vamos a ver si es que pueden asegurar el dragón de las montañas. Se lanza con todo. Jensen también, Smithy. Ahí está la combinación junto con el Galio. Pero no le va a poder pegar a nadie. Se para su Siaveril. Se lo van a llevar. Y mientras tanto, no gole. Deja crítica a Doblev. A ver si es que eso le lleva la definitiva. Le faltó un poco para llevarse al asesinato. Pero deja técnicamente fuera de la batalla Doblev. Sigue la presión por parte de los jugadores de Dungon. Se adelantan con todo entremedio. Dentro del horizonte de sucesos quedaba finalmente Doblev. Nuclear está prácticamente solo contra el mundo en estos momentos. Se hace el daño por parte del equipo de Dungon. A ver si es que se puede llevar a Corey Yee. También queda solo uno contra uno. Nada que hacer por parte del Galio. No tiene para dónde correr. Tiene que hacer el tiempo suficiente. Mientras tanto, por la retaguardia. Intentan lanzar con todo Smithy. Van a controlar a Showmaker. A ver si es que se le alcanzan a llevar un golpe más. Ahí está. Tenía cayendo el Yasuo. Viene con todo Team Liquid dentro de la jungla de Dungon. Se van a llevar a Verl también. Dobla asesinato. Se llevan tres en total. ¿Están pegando? No, todavía no. Están esperando la oportunidad. Se adelanta con todo Dungon. A ver si es que puede concretar la iniciación. Van contra Smithy. Se lo van a poder llevar tranquilamente. Queda un poco de vida. Vamos a ver si es que se lo tenían llevando. Ahí está. Cae ya Smithy. Mientras tanto, por la retaguardia. La amenaza a Jensen también. Va a comer encima. Hoy el daño por parte del Rack. Se adelanta Doblev. A limpiar ahora. Jensen los dejó críticos. Se adelanta Doblev para llevarse los asesinatos. Y se termina llevando él solo tres asesinatos de los jugadores de Dungon. Solamente queda vivo Nuguri en pie. Y parece ser que Doblev tiene el daño suficiente para asegurarlo. Y está. Cuadra kill. Cuadra asesinato. Cuadruple. Con lo cual, como lo decías, se acabó esta partida. Nada que hacer. Entonces, el punto se va directamente para Norteamérica. Team Liquid se lleva el punto.